Visualizando la situación que viene a alarmar a las autoridades específicamente sobre el robo de cajeros automático por parte de criminales o estructuras criminales que han utilizado en las últimas horas artefactos explosivos. Un dato más, un caso más se da minutos después de conocer específicamente sobre una detonación para robar un cajero automático. Ahora vemos otro caso y este es un cajero automático que se ubica en el sector 1 de Prado de Villahermosa, San Miguel Petapa. Se está estableciendo si el cajero fue saqueado específicamente en las últimas horas en San José Villanueva, utilizaron un explosivo. Acá específicamente utilizaron herramienta específica para poderlo abrir, no ser detectados por la alarma y de alguna manera bloquearon la alarma del cajero. Ingresaron en horas de la madrugada y se está evaluando por parte de autoridades si de alguna manera lograron llevar parte del efectivo que estaba dentro del cajero. Hay que recordar que este sería el segundo caso en las últimas horas. El primero de ellos se originó en San José Villanueva donde utilizaron un artefacto explosivo similar al que utilizaron hace un mes. Usted recordará esto en un centro comercial ubicado en unas residencias privadas. Ahora se da uno más en el sector 1 de Villahermosa donde también pues con herramienta específica trataron de llevarse el dinero. Se está evaluando si se llevaron todo, se llevaron una parte o no se lograron llevar nada. Esto está en desarrollo en este momento por parte de autoridades de la Policía Nacional Civil. También se está ubicando específicamente cámaras de seguridad que lograron identificar en el momento exacto de estos delincuentes. Estructuras, escuche bien, que utilizaron en Villanueva, específicamente en San José Villanueva, un artefacto explosivo. Luego en el sector 1 de Prado de Villahermosa utilizaron herramienta específica. Segundo caso de cajero automático saqueado en las últimas horas. ¡Gracias!